Hola, bienvenidos un día más a Un Profesor. Soy Crisal y en este vídeo os quiero hablar del sistema porta hipotálamo hipofisario. El superresumen es un sistema de vasos sanguíneos que conecta el hipotálamo con la hipófisis. Ahora, concretamente va a una parte de la hipófisis, que es la llamada adenohipófisis. Este sistema de vasos sanguíneos nace en la parte superior del tallo hipofisario. Si pudiéramos ver, como en esta imagen que os enseñamos, veríamos el hipotálamo, una parte gruesa, como un tallo, que conecta con la hipófisis. Pues en la parte superior nos vamos a encontrar cómo entra la arteria hipofisaria, cómo se forma un plexo capilar y cómo de ahí, luego eso sigue bajando hacia las venas porta hipofisarias. Aquí hay algo que ya no es exclusivo del sistema porta hipotálamo hipofisario, sino que es algo que incluye los sistemas porta. Los sistemas porta lo que tienen es que son unas vías sanguíneas que se ramifican en pequeños conductos y esos conductos van a volver a la vía principal, van a mantener la función. Es decir, tienes una arteria que se divide en arteriolas, conecta con capilares, pero eso luego regresa a la vía principal. Arteria, arteriola, capilar, arteriola, arteria. Y lo mismo pasa cuando lo miramos en función de las venas. Vena, vénula, capilar, vénula, vena. Por lo tanto, esta es la parte que va a compartir el sistema porta con otros sistemas porta del organismo. Pero la parte interesante de este tipo concreto de sistema porta es que es crítica para el control endocrino. Porque la hipófisis necesita recibir estas sustancias que fabrica, estas hormonas que fabrica el hipotálamo para poder regular funciones a nivel periférico. Hablamos de funciones tan importantes, todas ellas endocrinas. Funciones como nuestra conducta sexual, nuestra hambre, nuestra sed, la madurez sexual. Cuando pasamos de ser niñas y niños a ser adolescentes. Estamos hablando de la motivación, estamos hablando de deseos, estamos hablando de muchísimas cosas, de crecimiento. Es decir, todas esas funciones de sistema endocrino empiezan cuando el hipotálamo y la hipófisis se comunican. Y para ello necesitamos este sistema de vasos sanguíneos. Por lo tanto, sistema circulatorio en este caso se da de la mano con sistema endocrino para favorecer que nos podamos adaptar. De manera eficaz a nuestro medio y a nuestra situación concreta temporal. Bien, te invito a que veas el otro sistema porta, que no tiene nada que ver con el sistema endocrino en sí. El sistema porta hepático. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz estudio!